Esto no es una producción industrial, como lo fue en su momento, que no se admite un 10% de tornillos que se abarman. Aquí estamos hablando de seres humanos y cada uno debe tener un destino. Y en este momento podemos descubrir lo mejor que nunca. Y podemos tener por folios de cada... los dibujos que hacíamos de pequeños, o que hacían mis hijos, nuestros hijos, se tiraban, se guardaban en este momento, hay quien está pidiendo y quien nos va a pedir que nuestros nietos... ¿Qué dibujaban los 11 años? Y se lo han que llevaban con 21 años. Y eso va a estar parte de su patrimonio digital, porque se puede guardar, etc. O sea, tenemos que cambiar enteramente lo que entendemos por educación. Y en ese sentido hay que ser peligrosantes. Y las ciudades sean peligrosantes y dicen, esto no vale, esto no funciona, esto hay que cambiarlo. Y deben proponer ideas y deben continuar que no hacen bien y ya deben reunir a actividades que no son, inclusive más que no son aceptables. Sí, Patti, ¿puedo hacer una pregunta muy directa y una reflexión? Bueno, me llamo Pam y llevo más 10 años trabajando en proyectos de su cuesta y no lo que me he dicho aquí en el video. Lo que estoy oyendo aquí, y bueno, esperaba menos, esto no en un foro, pero bueno, internet se ensalza como una religión. Estoy oyendo como prácticamente dogmas desde el video. Me gustó mucho que Jordi saca la relación Cañón-Hatti, porque en ese estudio del efecto de esas, de impacto de esas intervenciones educativas, es muy interesante ver cómo cosas como las personas digitales están muy, muy abajo en la vista. Y preguntaba para ahí, es decir, hay muy poca autocrítica dentro de esta tecnología y la aplicación de las actividades de educación. Es decir, nos estamos viendo a carros automáticamente, fueron guitarras digitales, fueron ahora los bots, todo esto, sin que haya realmente ningún estudio detrás que muestre si eso es válido o no. Es decir, habría que ser mucho más prudente y otra valoración es, cuando se dice de una manera tan alegre que la educación va a 100 años por detrás de esta tecnología, a mí eso me suena decir que el carpintero va a 100 años por detrás del martillo. Es como, es un poco de, o sea, debe ser que, sobre todo de esos botes, está la crítica, ¿no? ¿Dónde? Porque no la veo. Nunca la veo en este tipo de... Bueno, estamos en el foro de, digamos, de tecnología. Bien, yo creo que, a ver, desde mi perspectiva, hay distintos espoques de la tecnología en la aplicación. Y a veces hemos puesto el énfasis en unas determinadas direcciones y nos hemos olvidado de ciertas potencialidades de la tecnología. Voy a tener, voy a tener un ejemplo, también tiene un poco de mirar a lo detrás y la, y espero que guste un poco lo que quiero decir. Y cuando empezaron las tecnologías, antes de hecho, de ver en este tipo, rápida, hace unos 30 años, empezamos en esta, a incorporar, no las tecnologías, la tecnología ha dicho que vive desde hace unos 30 años, pero las tecnologías digitales, casi más concretas. Focalizamos el uso de las tecnologías digitales en aprender, las llamábamos entonces, no las llamábamos tecnologías digitales, lo llamábamos informática. Y focalizamos el uso escolar en aprender sobre tecnología, pero aprender a cómo funcionaban los ordenadores, aquellos microelectores de sobremesa, a programar movimientos de programas, porque no había prácticamente software. Entonces, era aprender a programar en él, era aprender a programar en un lenguaje un poco más evolucionado, que se iba a lobo, que se iba a enseñar a lobo. Y este era el uso que se inició en aquellos años, y fundamentalmente. Cuando empezó a desarrollarse más software, hubo dos enfoques en el software. Uno, el enfoque del software, lo que luego es de valor climático, y luego el software, dijéramos, de ejercitación, el software educativo que llevamos fuertes, de ejercizar determinadas habilidades. Así que, de cálculo, y también de normas autografías, es lo que se desarrolló más de los estudios otros. Ahora estamos en un cambio de... Cuando aparece Internet, el acceso a la cantidad de recursos digitales se amplifica con un factor descontrolado. De hecho, el único rato descubrimos la cantidad de materiales y esto la cantidad de recursos digitales. Y lo que es un estudio que podríamos llamar el aprender de las tecnologías. Ya está el software preempaquetado, en formas más o menos amplias o completas, de cursos enteros, etc. En la cual está embebida la tecnología, pero también la metodología y el mecanismo de distribución. Y yo creo que estamos ahora en... Esto yo lo sitúo en la ecuación del Internet en los diarios digitales de los años 90. Yo creo que ahora estamos en una fase, en esta década, especialmente con todo el mundo de la web 2.0, que el trabajo en la tecnología se detiene mucho más de envolver, de contexto de aprendizaje, más que de canal, de recibir contenidos. Y es, a mi modo de ver, es lo que podíamos dar a aprender con la tecnología, como instrumento de trabajo intelectual, para producciones, para crear conocimiento, juntando bien las diferentes orígenes, pero creando algo como nuevos contenidos. Este es un enfoque que, con tecnología o sin tecnología, en la escuela tiene una traducción de más de 10 años. Es la pedagogía activa de los principios del siglo XX. Bueno, pues, este enfoque, este enfoque de aprender con la tecnología, creando, es el enfoque que ponía antes de los alumnos desarrollando apps, creando ellos mismos sus proyectos, es un enfoque que todavía es acotado. El énfasis, el foco del mercado y de la tradición de la que venimos, de la tradición de la tradición pedagógica de la que venimos, donde está centrado en los contenidos reencapsulados, está, a mi modo de ver, excesivamente centrado en el aprender de la tecnología. Pero, bueno, es un discurso, dijéramos, abierto, y en el que creo que, dijéramos, no únicamente hemos de opinar las administraciones, creo que es tanto más importante que... Yo creo que ha hecho algo muy importante, si no es mal que es el medir, es verdad que no hay datos, y los informes de... además no hay datos todavía sobre el impacto del uso de las ecologías, aparte que tiene mucho relación con las usas, pero sí que las políticas educativas que se han hecho de tecnologías, de tecnologías, tampoco se han medido, se está jugando a un descuento por el popular, pero yo creo que sí que es importante, y lo importante es que se haya marcos de evaluación, de medir cómo impacta. Pero estamos moviéndonos en un mundo, hay una cosa que es imparable, o sea, podemos... Aunque nosotros decíramos nada, creo que está cambiando, las tecnologías van a entrar por todo el lado, no creéis que eso está para quedarse... Sí, está para quedarse, está seguro. Hay un dato que yo, que todavía me sorprendió, pero alucinado, es que hay más teléfonos móviles hoy que hace vídeos de veces, en todos los dos. Es para quedarse... Es para quedarse sorprendentes. La pregunta es que hace pasado, ya hemos estado sobre los señales, no sé si hoy en día te lo hemos preguntado a la intervención de su trabajo. ¿Sí? Sí. Bueno, ya no hago una pregunta, ya no recesó porque no lo voy a contestar. ¿Por qué? Bueno, yo soy Piñón Clara, y soy matemática, y yo soy matemática, porque voy a hablar, lo mismo en mi terreno. Entonces, primero que nada, yo soy a favor del uso de la nueva tecnología en los colegios, porque hay que usarla, en el mundo, pero hay que buscar, y evidentemente hay que saber usarla, pero igual con un chillo de cocina, donde puedes colocar un filete o cortarte la mano, y digo, ah, qué feo. Pero, igual que yo soy a favor de la tecnología, que es lo que mostró hace mucho la formación de profesora, o que también estoy sobre todo a favor de los profesores de la educación pública, porque yo trabajo en la universidad de la sumantera, porque bastante hace mucho, a pesar de lo que está cayendo, pero no voy a meter y si no acabamos, y, o sea, que no soy una gana, soy un alabo, a la onda de flor, alabo de ser informe, pero ahora que hay, y ahora por eso he explicado que soy matemática, también, aparte del método, o sea, la propia gente, el uso de la tecnología, en el colegio, hace necesario, desde mi punto de vista, que no es de una profesora de la enseñanza, sino de una profesora de la matemática de la universidad, que se cambien los temales, porque ya, la herramienta que estamos poniendo a los niños y hermanos, y que si no se la pusiéramos la corregiríamos, porque es que el mundo va, el mundo está así, pues al fin es necesario un montón de cosas que se hacen, por ejemplo, de la de matemáticas, que lo le entiendo, una milita, un cálculo repetitivo, legislativo, que se impide, y no acaba de salir ese estudio y hasta el último día todo, que te cuesta de una milita, linda clase, con una milita, que te mueres, y con una maestra estupenda, es enorme. Entonces, igual que la matemática de la matemática, y la estamos usando bien, ¿no? En la mayoría de los casos, tal vez que es mal, pero bueno, como todo, o sea, no vamos a, yo no quiero contestar en ese sentido, esta matemática viene al niño, y a todos nosotros, nos han quedado un espacio libre, en mi cerebro, y no en el cerebro, sino en el espacio libre en la formación. Entonces, lo que yo he hecho de menos, es que se sustituyan, en los tres varios, ese cálculo repetitivo que nos abobiaba a todos, o sea, yo me lo abobiaba, porque ya no me dice, ¿sabe cuánto, pues son 500 santías? Para nada, entonces, es una manera muy interesante. Yo reivindico, y bueno, reivindico, a ver, yo tengo la verdad de que tengo, que soy madre, que pasan a empezar la presentación de ustedes, porque antes somos una jugada de la enseñanza de la universidad, que se hace educación de matemática con el dolor, más o menos. Por ejemplo, el uso de las redes sociales, que al niño le encanta, ¿no? Pues, se puede meter fácilmente con colegio, que soy una rama, la matemática, que se mantiene de gastos, que es una herramienta potentísima, por ejemplo, que es bueno, no hay muchas cosas que se posibilan, que es una herramienta, una herramienta muy potente, que se utiliza mucho, y que los niños, a través de, por ejemplo, de problemas, sobre los Twitter, sobre Facebook, sobre Twitter, sobre un montón de problemas, no se ha tomado de modificar con grato, sin hacer ninguna guardia, aprenden estrategias de pensamiento y aprenden estrategias de resolución del problema. Pero para eso hay que ir antes. Entonces, ahora voy yo, porque hay que cambiar mejor la formación de los maestros de matemáticas, en la escuela de la universidad. ¿Vale? Bueno, por eso es como digo una reflexión, y hablar de matemáticas como yo, a mi gusto, a mi parecer, a ver que la tema de matemáticas de ciencias, se lo he tratado metido, en la escuela de maestría, porque no se trata solo de saber enseñar, sino de tener algo que enseñar, de tener ciencia dentro para enseñar, y que si un niño te pregunte, porque tenga más curiosidad de lo que viene en su libro de texto, tú tengas algo de la despensa guardada para hacer parte de su curiosidad. Eso, si no se lo enseñan a los maestros, no lo van a saber. Eso es una reflexión. Y ahora, déjame criticar, cuando uno de los fallos de la educación, pues evidentemente la culpa es la sociedad y los padres, por supuesto, porque los modelos que estamos vendiendo a nuestros niños son Bay, son, que se llama Bay, ¿no?, el futbolista este, Messi, cuando los niños salen del colegio, los monedos que tienen, son gente que, ninguno, está acabando sobre estudios, ningún niño que no sea con Ignacio Cigar, que son príncipe de la Asturias y que uno no ha inventado la región en España y ha hecho cosas fabulosas, estudiando ordenador de cuate, o sea, que es una cosa que se les puede contar a los niños, que es muy moroso, o sea, que ni siquiera, 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 y nadie sabe que la entidad, por ejemplo. Entonces, en eso, tengo la culpa la sociedad y no solo, la culpa de todos uno lo tiene, y no se lo hagan y no se lo hagan sin que yo, por favor. Ustedes de vosotros. Igual solo por comentar el aspecto de transcribir esas matemáticas al comienzo de nuestro enfocamiento, fijaros, hay que ir algo que caminaría radicalmente la educación y es si hacer inversiones, empezar con grandes cambios, nos hemos comentado alguna vez cuando nos habla de revalidación, que todas las evaluaciones se disinacen en condiciones normales, con conectividad. Tú te preguntas lo que quieras, pero yo no tengo por qué apagar mi smartphone o mi dispositivo vestible que dentro de un poco voy a llevar. Entonces, en el momento en que tú preguntame lo que quieras, hemos estudiado, sabemos, hace muchos años que los hombres de ciencia eran los que dejaban libros y todo tipo de cursos. Lo fácil es cuando te preguntan, yo he hecho todo mi carrera, he hecho los libros, porque lo que preguntaban no estaba directamente por ellos. Y a veces se dice, bueno, pero si alguien lo preguntan en redes sociales y se lo dice alguien, pues es un médico también, porque esto, es una competencia. Si tú no sabes algo, veo, entonces a alguien o con estos grados de separación que cabe eso al menos, ni siete ni tres, alguien lo sabe y te lo dice, pues para qué, si eso la interesa ver a algún directamente, pues tanto no. que hay cosas que se pueden cambiar si no prohibirse, pues prohibido, prohibir, que es la teoría educativa y no se está aprendiendo haciendo y el no limitar al alumnado, otra vez, uno dice, ¿por qué? yo he de hablar de los móviles y el profesor no lo pagaba, porque, además yo no sé si tú he visto a veces que salen al patio, llegan al colegio, apagan los móviles y se van a salir apagadamente, bueno, al túnel, y van al patio, y nos han visto, al centro de los móviles y van a tener que cobrar los móviles y decir, no, hay que cobrar. Les metemos el túnel del tiempo, a veces, como nosotros, no te han fijado, de que sean mejores es lo que pasa con los balnearios, antes de curar, y ahora le traen de sana, que piten el vapor y salen del enfuelto. O sea, es que como, las unidades modifican esta manera y no debe de estar porque es ser un acelerador. Pues nada, muchas gracias por escucharnos y hacer los más poderes. Sí, gracias.